¿Quién crees que sea Imu? En el reverie se encontró Imu con Dragon, yo creo que Rock D. Shebeck está vivo y sea Imu, que tiene la fruta de controlar el mar. No, no, o sea, a ver, eso que has dicho es la teoría de Arthur, ese es el cómic de, bueno, sí, el manga de Arthur, que hizo, que sí, que tiene la fruta del mar y que lo puede controlar y que es Shebeck. No, o sea, ni de coña, no tiene ningún, o sea, no tiene ningún sentido que sea Shebeck. Bueno, eso para mí le quita todo el protagonismo a Kurohige, todo, le da demasiado protagonismo a Shebeck, no tendría demasiado sentido que tenga esa fruta y no haya eliminado a los Junkos ya, porque sí, ya sería el rey del mundo en su momento, ¿no? No entiendo por qué no eliminaría a esa gente antes. Hay cosas ahí que a mí no me cuadran, yo de verdad no creo que Shebeck sea Im ni de coña, yo creo que Im es un Spandam, creo que es una persona que está allí, a lo mejor tiene mucho conocimiento y todo lo que quieras, pero no es fuerte, de verdad, el enemigo final de One Piece va a ser Kurohige Im, está allí como meramente alguien que controla las cosas porque es muy inteligente, porque lleva ahí desde hace mucho tiempo o porque es su cargo, es un simple político, pero fuerza no va a tener, estoy seguro, pero va a tener un gran don de palabra, creo yo, a lo mejor tiene un poco de fuerza, pero no va a ser un problema para Luffy, ni de coña, no va a tener el nivel de un Junko ni de coña, ni siquiera un almirante, nada, nada, ni de coña.